Cuando le corren traslado del planteo de caducidad que hace la RT, introduce la inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué dice la doctora Kessler? No resulta extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad efectuado al contestar el traslado de la caducidad interpuesta si con ello no se le causa un agravio a la contraria, ello a fin de evitar un excesivo rigor formal. Y después dice, el plazo allí indicado en el artículo 16 de la resolución 298 proyecta sus efectos sobre el derecho de fondo y deja al autor sin causa alguno para el reclamo de las prestaciones sistémicas. Y dice, en los hechos la aplicación del plazo de caducidad implicará la reducción del término de prescripción con consecuencias definitivas en la acción y por ende en el derecho que se pretende hacer valer. La caducidad, luego de comprobar el vencimiento objetivo del plazo, extingue el derecho. Y además dice, la Corte Nacional ha descalificado la validez de normas locales para establecer plazos para deducir demandas cuando con ellos se vulneraba la prescripción. Y cita un viejo fallo, muy viejo en realidad, Shell Mex Argentina contra Provincia de Mendoza, del año 1944. Bueno, y nos quedarían tres filminas nomás, tres o cuatro filminas para tratar el tema de la ocasionalidad. Cuando decimos la ocasionalidad, queremos hacer referencia a algo que es diferente al hecho. Ustedes saben que la norma, cuando habla del accidente, dice, ocurrió por el hecho o en ocasión del cumplimiento del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué dice el Superior Tribunal de Córdoba a casi un fallo del año 2013? Pero después van a ver que lo ha seguido manteniendo. Dice, si bien el factor laboral es el que tipifica la situación, resultaría repetitivo que lo hiciera si es la causa directa del infortunio. No habría ninguna necesidad de decir por ocasión si estamos hablando de que ocurrió por el hecho. O sea, la ocasión, dice, es la condición que rodea el desarrollo de la prestación laboral y la constelación de circunstancias que resultan de ella, pero excluyendo los afectos inherentes a la ejecución de la prestación en sentido propio. Ahora les voy a mencionar tres o cuatro fallos para que vean cómo lo hace jugar el TCJ a ese criterio de ocasionalidad. Dice el Superior Tribunal de Córdoba que la ocasionalidad es un nexo de imputabilidad diferente y autónomo de la causalidad, donde el trabajo del factor, en la ocasionalidad, el trabajo del factor de simple condición. Que ello también, dice, justifica los casos de accidentes initinere. La red de ocasionalidad, dice, debe integrar la condición del trabajo con un nexo de tiempo, lugar y función. El vínculo contractual hace su aporte al colocar al trabajador en el espacio y el momento del siniestro como consecuencia de su compromiso de prestar servicio. Lo que pasa es que hubo un fallo, que no es este, sino el caso Amaya, donde es un trabajador que va a llevar una antena de Córdoba a Salta, cuando llega a Salta no lo encuentra a la persona a quien le tenía que llevar la antena, le dicen que vuelve a la tarde. Entonces llama por teléfono a Córdoba y le dice, jefe, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Córdoba con la antena o espero hasta la tarde que llegue el señor al que se la debo entregar? Y el patrón le dice, no, quedate, ya estás en Salta, ¿qué vas a hacer? Entonces este muchacho decide ir a hacer un picnic al dique Cuchicorral, y ahí resulta que hacía calor ese día, entonces decide darse un chapuzón en el dique y se ahoga. Entonces, bueno, la viuda reclama la responsabilidad y el doctor Tosto, que es el que falla de la Cámara Novena de Córdoba, rechaza la demanda diciendo que el trabajador había contribuido al hecho, al ser quien voluntariamente se había arrojado al dique del cual había luego fallecido. El Superior Tribunal dice, oiga, no, esto no es así, porque ¿por qué estaba en Salta? Y estaba en Salta porque fue a cumplir las tareas. ¿Y por qué fue al dique? Y porque se tuvo que quedar en Salta porque no pudo entregar la mercadería. O sea, es un juego secuencial, que no es compartido por Comisión Médica de Córdoba, ¿no? Pero el Superior Tribunal viene revocando todos aquellos fallos donde se avanza con ese criterio de ocasión. Fíjense, este es más amplio el concepto incluso, porque es un trabajador que fallece cuando regresa del baño, ubicado en el entrepiso, le había solicitado autorización al jefe de personal, luego de que lo habían despedido. Es decir, este trabajador ya no era técnicamente trabajador. Le habían notificado por escribano que estaba despedido, él antes de irse le pide, antes de retirarse del lugar de trabajo, le pide al jefe de personal que lo deskira al baño y cuando vuelve del baño sufre el accidente. Dice, la ocasionalidad que torna operativa la norma se verifica en el propio relato del facto, toda vez que el vínculo contractual hizo su aporte al colocar al subordinado en el espacio en el momento del siniestro. Nótese que se le había hecho saber el desahucio, no de manera formal, en realidad sí de manera formal, porque por escribano quiere decir no de la manera usual que es por vía de un telegrama, sino que acá le estaba esperando a un escribano para notificarle el despido sin causa. En ese es el sentido del concepto de no formal. Esto es una sentencia de diciembre del 2017. El ACO señaló que no se demostró la relación de causalidad entre el siniestro que fue un ACV y las tareas desempeñadas para el empleo. Dijo que el perito médico aludió a una discusión en forma inmediata anterior con un superior, hecho no invocado en demanda, y que el testigo Vega nada mencionó sobre el tema. Entendió que tampoco se acreditó a una situación de estrés y que las labores no podían calificarse como tales, pese a las funciones de supervisión que llevan mayor responsabilidad, máxima considerando el breve lapso de la relación. Dice, el concepto de que se trata de interpretarse como aquel evento dañoso que no proviene del cumplimiento concreto del débito laboral y aludiendo a circunstancias relacionadas con la intención de ejecutar la prestación, las que proporcionan el marco en el que se sitúa el acontecimiento lesivo. O sea, para ser claro en esto, el Superior Tribunal dice que todo accidente que haya ocurrido en el ámbito laboral debe ser considerado accidente en ocasión del trabajo y, consecuentemente, debe responder la ART. El último, y ahí sí ya termino y dejo con este amague que estoy diciendo que termino cada rato y que no terminaba, es este caso que se llama Prieto, donde el Superior Tribunal destacó que el factor trabajo resultó, perdón, el ACO había dicho que el factor trabajo resultó ajeno a la producción del accidente sufriendo por el actor, por lo cual dice, el eventual carácter de ocasionalidad quedó desvirtuado. El desenlace fatal fue una consecuencia casual, conforme en 1727 el Código Civil, producto del caso fortuito 1730, situación excluida de la ley de riesgo en virtudio dispuesto por el artículo 6 y 3. Dice, el fallecimiento, acá sí el Superior Tribunal dice, un peón agrario no permanente de 38 años de edad ocurrió luego de sufrir una descompostura en la explotación rural de la demandada, donde se desempeñaba en la siembra mecanizada de maní con la conducción de tractor con acopla. El suceso ocurrió alrededor de las 18.30, luego de una jornada que tuvo su inicio a las 7 de la mañana hasta las 18 aproximadamente. Que la presencia de factores de riesgo, sobrepeso, tabaquismo, puedan predisponer al desarrollo de la enfermedad cardiovascular no desplaza la naturaleza laboral y la calificación de accidente en la ocasión del trabajo a la muerte acontecida. Que no encontrándose discutió en alto que el dependiente estaba realizando actividad habitual que era cultivo de semillas, así haya estado al momento del episodio súbito acomodando herramientas para armar el campamento, ha de considerarse al fallecimiento de aquel como un hecho producido en ocasión de la labor por obrar en el particular como un factor coyuntural. Esta es una sentencia bastante nueva de octubre de...